Moni Vidente revela que Maite Perroni podría estar embarazada de Andrés Tobar. Moni Vidente calificó a la actriz de Rebelde como mañosa pues recordó que esta no es la primera vez que se interpone en el matrimonio de una pareja. Hace unos días, la famosa actriz mexicana, Maite Perroni, confirmó su relación con el productor de televisión Andrés Tobar, sin embargo, el anuncio no fue muy bien visto por todos pues la acusaron de haber sido la tercera en discordia que provocó que su actual pareja se divorciara de su amiga. La también actriz, Claudia Martín, por lo que la protagonista de Oscuro Deseo ha estado en el ojo del huracán y para incrementar la polémica, la reconocida pitonisa, Moni Vidente, señaló que Maite Perroni podría estar embarazada del productor. Sale a relucir, porque está embarazada Maite Perroni, la visualizó que está embarazada y si no, le faltan cinco minutos por eso sacaron a relucir, que ya tienen una relación y que ya están viviendo juntos desde hace cuatro meses, señaló Moni Vidente durante una entrevista para el Heraldo de México. Cabe mencionar que Moni Vidente señaló que conoce a Andrés Tobar desde hace un tiempo ya que trabajaron juntos en otros proyectos de televisión y señaló que ella presenció cómo fue el nacimiento de la relación del productor con Claudia Martín. Además, aseguró que antes de que se casaran, percibió que el productor no estaba convencido de unir su vida con la de la actriz. Andrés Tobar se casó en 2019 con esta niña, Claudia Martín, guapísima. Yo desde que los vi antes de casarse, porque me invitaron a un evento, yo ya los veía muy raros antes de casarse. Como que muy obligado Andrés, él siempre ha sido muy amoroso, ha sido muy coquetón, señaló Moni Vidente. Maite Perroni es mañosa. Además de señalar que Maite Perroni podría estar embarazada, Moni Vidente calificó a la actriz de rebelde como mañosa pues recordó que esta no es la primera vez que se interpone en el matrimonio de una pareja con tal de conseguir el amor de un hombre. Ahorita la traen de que es roba a maridos, porque ya estaba casado Andrés, incluso quería demandar a Claudia, porque la sacaron a relucir en una revista por difamación. Pero a los seis meses sale a relucir que sí, recordemos que también estuvo con William Levy que también estaba casado. Y su esposa Elizabeth fue y se la quitó. Y ahí te das cuenta de que cuando alguien se hace mañosa de andar con hombres casados no se te quita, aseveró Moni Vidente. Para cerrar el tema, Moni Vidente lanzó una especie de advertencia para Maite Perroni y aseguró que todo en esta vida es karmático, por lo que debe cuidarse, ya que todo lo que ella hizo se lo pueden hacer. Maite ya no eres una niña, tienes que portarte a la altura, mínimo en su momento. No hubiera dicho nada para que te ofendes, si al que escupe para arribar le caer en la cara. Finalizó la vidente, quien confía en que Claudia Martí será recompensada con un buen hombre. No hubiera dicho nada para que te ofendes, si al que escupe para arribar le caer en la cara.